Música 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 Vamos a volver a mirar, soy tu amor, te estoy feliz, te esconder y no olvidar, no, ni contigo ni sin ti. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbia del Mundo y activar las notificaciones, subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.